La discusión de la potencial reforma electoral entre los legisladores no ha comenzado formalmente y hasta el momento ya son tres las propuestas que han presentado distintas bancadas del Congreso mexicano. Este viernes tocó el turno al Partido Revolucionario Institucional, que presentó una iniciativa propia. La iniciativa del PRI tiene que ver con cuatro objetivos centrales, que son democracia más representativa, democracia más ciudadana, democracia más barata y democracia en paz. La propuesta del PRI consta de 10 puntos, entre los que destacan reducir el número de diputaciones de 500 a 300, disminuir el gasto público a partidos políticos y permitir el financiamiento ciudadano, combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, además de que el órgano electoral organice los comicios federales y locales. Esta iniciativa coincide con la del Partido Acción Nacional respecto a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Está el tema de la segunda vuelta, pues evidentemente va a tener un costo, pero no es tanto porque ya tiene usted las mesas directivas formadas, ya están capacitados, en otras democracias se hacen corto plazo, o sea, no se pasa mucho más para allá. ¿Qué sucede? Que hemos tenido presidentes que traen el 20 por el 30 por ciento de la votación de las personas, de los electores que fueron a las urnas, y con ese 30 por ciento tienen que enfrentar el reto de representar a las ciudadanas mexicanas y de responderle a las ciudadanas mexicanas. El coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, también habló de la intención de Morena por discutir la reforma a través del ejercicio de Parlamento Abierto. Si hoy hay un Parlamento Abierto, yo creo que tenemos que ir, invitaríamos a los expertos, no quiero dar nombres, pero si ustedes los conocen, porque además es nuestro trabajo, se nos pagan por escuchar a la sociedad, se hace en el recinto del Congreso, no amerita mayor gasto que estar ahí, y al contrario, tal vez eso fortalezca nuestras propuestas, tal vez haya temas que no es presente, no vale la pena tomarlos en consideración, entonces el Parlamento sí sirve, aunque votemos en contra sirve, por eso votamos en contra. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que cuenta con el respaldo de Morena, del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. El PAN dio a conocer su proyecto el pasado lunes 9 de mayo, en tanto, se prevé que próximamente la bancada del PRD también dé a conocer su iniciativa.